amigos estilócratas y visitantes y amigos del canal hay una serie que se llama bojack horseman que es interesante lo que vamos a lo que hemos pensado acerca de ella porque muchas de las cosas que ocurren en la serie se parecen mucho a la vida real y nos pueden servir para tomar o modificar decisiones en nuestras propias vidas vamos a ver el que en qué consisten nuestras conclusiones y a ver qué les parecen a ustedes yo soy ricardo domínguez y desde luego les doy la bienvenida a este su canal de estilo clase tal vez muchos de nuestros seguidores aman a este personaje pues es un ejemplo claro del hombre moderno y si aunque es una serie animada para adultos suele ser bastante cruda hoy hablaremos solo sobre la personalidad de este personaje que me escapa por mucho de la realidad para ponernos en contexto bojack horseman horseman es el personaje protagonista de bojack horseman la serie gira principalmente en torno a la vida de bojack después de su participación en la exitosa sitcom de los 90 retosando lamentablemente ese éxito ha quedado atrás y aunque ha tenido papeles importantes en cine y en series bojack se encuentra completamente arruinado y ha pasado sus últimos años tratando de encontrar su camino en medio del caos que han forjado su autodesprecio sus relaciones fallidas y su afición al whisky bojack horseman nace el 2 de febrero de 1964 y crece en una familia disfuncional su madre beatriz horseman era la heredera de la fortuna de sugar man sugar cube company que era una fábrica de golosinas mientras que su padre butterscotch horseman fue un escritor de novelas fracasado que se convirtió en un caballo de clase trabajadora su padre era alcohólico y a menudo abusaba verdaderamente de bojack cuando era pequeño su madre beatriz se culpaba a bojack por todo lo que le había ido mal desde que él nació es un cascarrabias descrito por su ex novia como un masoquista autocompadeciente bojack horseman es cínico narcisista propenso a la depresión y a la autodestrucción y además se odia a sí mismo bojack a menudo está de mal humor y es muy irritable tiene poca paciencia con la gente que le rodea por ejemplo mister pin butter o todd aunque quienes son bastante atentos con bojack él constantemente les insulta y les mira por encima del hombro a pesar de los problemas y la inseguridad que padece bojack realmente se preocupa por los demás no importa sus amigos puede incluso ser profundo realmente no quiere herir a nadie y ha demostrado ser más buena persona de lo que aparenta mientras el proyecto de retosando avanzaba la depresión de bojack se fue incrementando lentamente empieza a beber y a fumar igual que sus padres para aliviar con la presión y la soledad de convertirse en un famoso de hollywood bojack continuó actuando en la serie durante nueve temporadas más hasta que se canceló en el final de la serie se muestra la muerte del personaje de bojack y un doctor que les dice a sus niños adoptados que murió al romperse le el corazón porque no le valoraban lo suficiente bastante fuerte no les parece no sólo sus emociones son mucho más intensas que las de las personas promedio el nivel de esta emoción a menudo es desproporcionado con respecto al evento estas emociones son tan abrumadoras que pueden hacer que el individuo tenga miedo e impotencia o causar un comportamiento errático y disfuncional hace esfuerzos frenéticos para evitar el abandono real o imaginario este tipo de comportamiento es evidente en la primera temporada cuando bojack hace que todo se vuelva adicto a los videojuegos por lo que debe seguir dependiendo de bojack la parte triste es que con es que tiene una autoestima tan baja que cree que la única forma en que las personas se quedarán con él es a través de esfuerzos concertados de control y manipulación hay un patrón de relaciones interpersonales interpersonales inestables e intensas desde el principio la relación de bojack con la princesa caroline ilustra su incapacidad para abrirse o comprometerse emocionalmente ella describe bojack como un masoquista autocompasivo él sabe en su corazón que él y la princesa caroline siempre han sido una relación de conveniencia y ambos se unieron principalmente por miedo a estar solos y una baja autoestima bojack no está seguro de sus propias habilidades rasgos de personalidad y brújula moral en el primer episodio del programa cuando descubre que la princesa caroline tiene otros clientes él le pregunta que otros clientes son más talentosos que yo su autoestima oscila entre inflada e inexistente debido a que bojack no sabe cómo validarse busca la validación externa de los demás para reafirmar su identidad estilo cartaz aunque sea un personaje de ficción muchas de estas características las vemos en la vida real esta serie tiene un trasfondo aún mayor bojack horseman es uno de ellos pero te aconsejamos no seas como bojack horseman sobre todo disfruta la serie también funcionan como crítica a nuestra sociedad actual amigos muchas gracias por ver este vídeo y si quieren agregar algo déjenlo en la caja de comentarios y nos vemos en la próxima así lo que estás muchas gracias